muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo top donde estaremos hablando de 18 gadgets geniales que puedes comprar en amazon en este 2022 todos estos productos tienen su link de compra en la descripción esta cinta exterior antideslizantes para escalones reduce las áreas resbaladizas y aumenta la seguridad cubriéndose una parte bastante grande de la superficie de la escalera lo que te permite tener mucha más seguridad a la hora de caminar esto es muy bueno para sitios que son muy fríos que a veces se congelan pasa mucho cuando por ejemplo hay temperaturas muy muy bajas hace mucho frío por lo general las escaleras suelen resbalar y esto soluciona este problema y lo puedes instalar tú más que una cara bonita alegro x8 es una máquina de karaoke profesional con todo lo que necesitas incluido su completo equipo de karaoke profesional incluye dos micrófonos inalámbricos premium un cable auxiliar cable de carga control remoto del dispositivo manual y una garantía de 60 días un regalo de cumpleaños perfecto para niños y niñas esta mecedora cuenta con 10 canciones de cunas preestablecidas opciones de conectividad bluetooth y usb un temporizador de apagado automático y un asistente suave y acogedor que calmará a tu pequeño ideal para niños desde 0 a 6 meses y de menos de 24 libras de peso este estante te brinda más opciones para organizar ollas con diferentes tamaños está hecho de hierro resistente con un proceso de pintura con un terminado en aerosol es muy firme y tiene un diseño triangular muy sólido que lo hace más estable y menos probable que se que otras alternativas este es un riel para colgar ropa de armario hecho de un acero inoxidable y plástico abs funciona de manera estable después de decenas de miles de pruebas de empujar y tirar su vida útil es muy duradera y prolongada es increíblemente bueno este producto más que nada para la organización de tu ropa y ese tipo de cosas con este papel desechable para freidoras de aire te puedes librar de muchos problemas están hechos de pergamino de grado alimentario con aceite de silicona de doble cara son impermeables a prueba de aceite antiadherente 100% saludable y pueden soportar temperaturas de hasta 428 grados fahrenheit y no tienen ningún efecto en el sabor de los alimentos esta malla fin es definitivamente la solución del sabor de boca para alguien con una casa antigua con ventanas muy abiertas con esto logramos evitar que mosquitos y otros insectos entren en los edificios esto ayuda mucho y especialmente en verano o cuando hay cambios de temperatura y por alguna razón todos esos insectos quieren entrar a nuestras casas a protegerse ellos y a jodernos a nosotros esta escoba de suelo perfecto se puede adaptar a cualquier ángulo es fácil de usar para limpiar esquinas descuidadas y la longitud del mango se puede ajustar según sea necesario es un producto que para limpieza va bastante bastante bien más cuando tienes pisos planos de manera perfecta se puede limpiar de una forma increíble con este producto aquí tenemos un encendedor de chimeneas y carbón encendedor ideal para parrilladas de cerámica barbacoas de carbón y fumadores que seguramente promoverá la envidia entre los entusiastas de la parrillada tengo que decir que no voy a dar mucha explicación sobre la última parte esta luz de armario con sensor de movimiento es increíble esta luz es muy brillante pero no deslumbra y es bastante suave se puede pegar en cualquier parte de hierro o se puede usar la cinta de siva incluida para pegar y la lámina de hierro para pegar prácticamente en cualquier lugar así que se podría decir que se puede poner en cualquier lugar si es de hierro es mucho mejor en todo caso funcionará bastante bien y es súper fácil de usar y muy efectiva bien este es un teléfono retro que se conecta vía bluetooth a tu teléfono es increíblemente bueno para oficinas donde se usa por lo general un teléfono móvil en vez de un teléfono convencional teniendo así un look muy elegante delante de los clientes en el siguiente puesto tenemos un mega banner de vinilo para la puerta este es uno de los mejores productos con diferencia ya que puedes cambiar el look de una puerta con tan solo comprar un producto que tienes disponibles en varias versiones tamaños y diseños y es bastante económico los unificadores están muy de moda son productos que ayudan como tal al ambiente de tu habitación en este caso este unificador especialmente está diseñado para bebés y niños y está equipado con una luz nocturna bastante suave y un proyector de cielo estrellado que se ve fantástico esta luz led es ideal para cualquier persona es una luz led ideal para garajes lugares de trabajo camping es es muy portable y realmente tiene bastante utilidad en este caso tenemos una pieza de cocina que es exactamente un batidor de huevo hecho de un material de nylon apto para uso alimentario este utensilio de cocina no es tóxico no tiene sabor y es perfecto para alimentos fríos o calientes bien aquí tenemos un pequeño hamper de pared está hecho de material plástico de primera calidad el diseño del hueco es del tamaño de una cesta y mantiene la ropa seca y facilita a la limpieza no tiene unas dimensiones muy grandes pero es ideal para que todo se vea bastante bien y ordenado las consolas gpd han estado en los titulares con su creciente en líneas de pc portátiles equipadas con hardware lo suficientemente rápido para jugar juegos el win max 2 es único en su espacio ya que es uno de los únicos portátiles de 10,1 pulgadas que se envía con un cpu intel outer lake esto nos sirve para un nivel muy alto de rendimiento con relación a la categoría de tamaño con esto quiere decir que este pc en un espacio bastante reducido nos permite jugar juegos que necesitarían mucha mucha potencia esta herramienta de cocina multifuncional es un diseño 4 en 1 que permite cortar de manera creativa casi todo la función incluye una bola de melón para cavar un cuchillo talador para tallar las frutas y una pala de frutas de dos tamaños para quitar semillas y cavar la masa de las frutas y verduras este gadget creo que lo que lo hace tan esencial es el hecho de que digamos que es es una sola cosa y traje como 90 funciones bueno chicos este ha sido todo el vídeo like suscríbanse si no lo están y nos vemos en próximos vídeos bye bye y